Siendo también parte de la octava marcha y llegando hasta el punto en el que fui incluso al territorio indígena al 30º encuentro de corregidores en donde se definiría posteriormente cuál sería la continuación de la lucha que se inició el año 2008, incluso mucho antes. En la crónica que está en el pequeño libro que se está presentando hoy día, está retratado lo que ocurrió en este encuentro lo que ocurrió en este encuentro en una ciudad, en una comunidad, en el Pignis y está escrito y lo he escrito porque creo que hay una diferencia entre lo que nosotros comúnmente escuchamos en los medios de comunicación que en ese momento fue, bueno, en el encuentro de corregidores se determinó que saldrá la novena marcha. En el encuentro de corregidores estuvieron presentes tantas comunidades y cosas muy objetivas, información muy objetiva. Pero más allá de eso, lo que yo había visto en ese encuentro, lo que yo había visto en ese viaje eran personas, eran hombres, eran mujeres que estaban decidiendo sobre sus vidas que estaban ahí con dudas, que estaban ahí con la voz de muchas otras personas más que estaban atrás en sus comunidades y que estaban ahí para resolver estas dudas y estaban ahí, para decidir, para decidir cómo se iba a defender su territorio. Entonces, lo que van a encontrar en este pequeño texto, no es un gran texto, pero es esto, son las palabras de los corregidores desde mi interpretación. son estas voces, son estas palabras, las que han llevado a cabo la novena marcha que hemos visto llegar hace unos cuantos días y que ahora estamos viendo partir. Creo que es importante leerla por eso, porque contiene, como en los documentales que podemos ver, las palabras de los indígenas, porque contiene sus sentimientos. Entonces, creo que, bueno, lo que me llevó a escribirla básicamente fue esta necesidad de generar algo, algo para recordar qué manera más eficaz de hacer eso que mediante un texto. Yo fui al encuentro con la suposición de que ahí alguien iba a irrumpir de alguna manera este encuentro para que no pueda llegar a su resultado. Y de una forma u otra, ese era un rumor, pero yo llegué a este lugar y conocí este espacio y conocí a esta gente. Y finalmente, todo salió bien, se tomaron las determinaciones que se debían tomar y yo le debía algo al territorio. Y lo que le debía a estas comunidades, a estas personas que me habían acogido con tanto amor esos días, era este escrito. Creo, porque creo que es un poquito corto esto, que no hay que olvidar lo que está pasando. No hay que perder de nuestras memorias estos días, no hay que perder de nuestras memorias lo que ha ocurrido el año pasado, lo que ha ocurrido antes y lo que va a venir en el futuro, en los próximos días. Para eso es vital que todos, como aquí mi compañera, todos y todas, tengamos la voluntad y tengamos la fuerza y la energía y las ganas también de aportar esto, de aportar esta construcción de saberes y escribir lo que está ocurriendo, escribir lo que ha pasado, escribir lo que ha pasado ayer, escribir lo que va a pasar mañana, escribir todo lo que estamos viviendo. Porque estos momentos, y esto que estamos viviendo, y esto que hace dos días ha ocurrido aquí, cerca de la vicepresidencia, es historia y nosotros tenemos que construirla. Bueno, sin más que decir, gracias y agradecer a las personas que han hecho posible este libro.